Tengo un superproyecto. Me tengo que ir, es urgente. Luego hablamos. Pero dime a dónde vas. Voy a comprobar dónde navegas. Vale. Os lo contaré. ¡Un poco de respeto! ¡Sebastiano! He decidido escribir un libro sobre el Padre Pío. ¿Como Harry Potter? No está mejor, ¿verdad? Tu padre tampoco está bien. Yo estoy preocupado por ti, mamá. No por él. Tengo algo importante que hablar con vosotros. Mañana vamos a ver a la señora Arcángela. Os quiero contar una bellísima historia sobre el Padre Pío de Pietrelchina. ¿Te faltaba poco? Cuando lleguemos, te mato. ¡Molaría que vinieras también! ¡Sí! ¡Sería fantástico! ¿Puedo ir a Pietrelchina el próximo jueves con Sebastiano? El Padre Pío, algunas veces. Bueno, él hacía milagros, ¿sabéis? Sebastiano, soy tu amigo. Puedes contármelo todo. Al verte así, me siento mal también. ¡Te ayudo! ¡Genial, Sebastiano! Verás que bien nos lo pasaremos. Nos levantaremos al alba. La fuerza de la amistad. Atención al alba. Gracias.